Me siento muy contento, muy honrado de esta gran invitación. Al principio cuando llegué parecía algo imposible, pero hoy veo que es una realidad. Pienso que si nosotros seguimos el camino del turismo consciente, de salvaguardar todas las riquezas que tenemos, tenemos que enfocar el pensamiento y la inteligencia humana hacia la búsqueda de esa gran realidad. Y eso es el ambiente que he encontrado en este hotel. Es como una casa de familia donde podemos compartir muchos recuerdos, podemos compartir muchas palabras, mucho ideario para seguir frutificando para el futuro hacia las nuevas generaciones. Por otro lado, pienso que la memoria de hacer un museo aquí sería recordar y gratificante para nuestras generaciones saberles sembrar el gran sentimiento, la gran semilla que significa ese gran museo a partir de esa serpiente sagrada. Sabemos de que hay muchos lugares que están alrededor de este hotel sagrado. No sobraría que entre todos los que tengan interés de seguir ese ambiente, esté acorde con todo lo que rodea. Eso es lo que nosotros buscamos y eso es lo que está alrededor de este gran hotel. Todo lo que está aquí cura y deben curar todos los que trabajan dentro de él. Esa es la mejor bendición que yo les deseo.